Hola amigos, ¿cómo están? Les presento a la Pulsar NS125 que acabo de comprar Linda motito urbana, ¿verdad? Para andar en la city, para el día a día Una motito económica, con un lindo consumo, liviana, ágil Un motorcito de 125 centímetros cúbicos, cuatro tiempos, refrigerado por aire Cuatro válvulas, 12 HP a 8.500 vueltas 11 Nm a 6.500 vueltas Ahí vemos la amortiguación trasera con depósito para gas, Nitrox, lo llama la gente de Bayash Bueno, vemos una horquilla telescópica tradicional Vemos, ahí viene con la quilla incorporada Tiene filtro de aceite, motor DTSI, cuatro válvulas, doble bujía Sistema de frenos combinado Se ve, se quiere decir que si yo aprieto el freno trasero, que es de tambor También se va a activar el freno delantero, que es un disquito ahí con cáliper de doble pistón Y bueno, es una motito que viene en varios colores, rojo, azul, negro, gris, amarillo Yo elegí la blanca, porque fue la que me gustó más El tanque lo acabo de llenar hasta la chota Me entraron 14 litros Según Bayash, la motito tiene una autonomía de entre 40 y 50 por litro Vamos a ver si es cierto Con quien me llega a los 40 por litro estoy conforme Ahí vemos similitudes con el diseño de sus hermanas mayores Ahí vemos el guardabaro trasero con el típico formato Dividido en dos, digamos Que traen las pulsar Viene con la defensa incorporada, eso está bueno No me vengan a cagar el video Vayan para otro lado, me rompan las bolas Vemos el tablerito acá También el típico tablero al que nos tiene acostumbrado Bayash con la línea NS Parte análoga, parte digital Cuenta vuelta Disculpen la... 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 Bueno, seguimos Cuenta vueltas acá El medidor de combustible Cuenta kilómetros Acá le puse un... El trip Cuando llené el tanque No sé si distinguen ahí ustedes Pero tiene una lasquita El tablero ¿Está? Es una lasquita, a mí no me joden Que está por el lado de adentro Es como un rayón, una lasquita No sé, una cagada Justo donde está, donde van los kilómetros Una cagada Pero bueno, está No me puedo comer mucho la cabeza 125 El indicador neutro Que no lo veía No lo encontraba No tiene la moto No puede ser Y después miro Ah, acá está Casi no se ve esto Y hoy que está nublado Estoy seguro que con un día de sol Esto no se vio un suarete ¿Está? Esto no se vio un suarete Este... Vamos a prenderla Tápense los oídos, señores Tápense los oídos Oh my God Bueno Anduve luchando un poco Para acomodar los espejitos Este... No son la gran cosa Bueno, yo soy un mastodonte también Y no... No puedo pretender ver mucho Por los espejos de una motito De este tipo, ¿no? Este... A ver... Bueno, ahí estamos viendo Las luces de posición Ahí estamos viendo la luz No creo que vean un suarete Pero bueno Todavía no... No sé cómo... Cómo alumbra de noche La Pulsar NS200 Alumbra espectacular La NS y la RS Esto no sé No sé Este... Esto es halógeno Y... Los señaleros también Son halógenos Por lo que veo Acá tenemos la... La llave de corte El claxon El claxon No Una bocina, papá ¿Qué claxon? La bocina El exhaust El exhaust Caño escape Este... Y bueno Esta es la... La NS125 Me gustan los detalles De las llantas con... Con la... Ahí Con la cinta blanca Si la moto es amarilla Vení con cinta amarilla Si es negra Vení con... Si es negra no sé Si es roja Vení con la cinta roja Ese detalle está lindo Este... Las cubiertas Son las típicas cubiertas indias MRF No creo que sean tan malas Como las Correal ¿No? De hecho tenía una invicta Con MRF Y aguantaron lindo Se comportaban bastante bien Obviamente cuando pueda Le voy a meter cubiertas de marca Pero no voy a salir corriendo A cambiar las cubiertas Porque las MRF No son basura ¿Está? Son de medio pelo Pero no son una basura Como las... Las de... ¿Cómo es? Las que vienen con las Benelli Por supuesto Este... Bueno La postura de manejo Me pareció bastante linda La verdad No me pareció incómoda El asientito Me gustó Me gustó Está prolijo Me gustó No incomoda La verdad Que me sentí cómodo En ella Como les decía Falta contundencia Al freno delantero Que pues ya se encuentra acero Porque Si no pueden terminar Escrachados Contra un camión No me gustó eso Y estaba... Después lo van a ver En otro video que voy a hacer Que ya hice en realidad Pero ustedes lo van a ver después De lo que fueron Las primeras impresiones De manejo Me vine desde la concesionaria De allá de De Magmoto En Camino Maldonado de Libia Hasta acá Hasta la Rambla Y... Y bueno Estaba viendo por ejemplo Cuando estaba moderando Que la moto se aceleraba ¿Está? Ahí estuve un ratito Estaba regulando El carburador Acá Y ahí parece haber quedado Porque cuando la fui a comprar Cuando me la prendieron Afuera del concesionario La moto se apagaba Y el vendedor La aceleró un poquito acá Pero está Se pasó de rosca Porque moderando Me llegaba A las 3.000 vueltas Este... Aparte que Después van a ver En otro video Que subía y bajaba Subía y bajaba Solita Y bueno Ahí con mucha paciencia Lo regulé Y parece haber quedado Vamos a ver Este... Bueno Eso es lo que quería Compartir Con ustedes Muchos Estarán pensando Estarán diciendo Pero mirá este boludo Tenía un Benelli 300 bicilindro 40 caballos Bla 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 Y... Ahora anda con una Pulsar 125 Sí Es así Es así Pulsar NS 125 Es una moto que yo Un estilo de moto Que yo necesitaba Para el día a día Para ir a trabajar Yo voy y vengo Desde las piernas A Montevideo Todos los días En moto Y la verdad que Esta moto me parece Mucho más adecuada Que una moto Como la 300 Para andar en la ciudad Para andar entre el tráfico Verdad No voy a estar castigando Desgastando una moto Más grande Mucho más cara Tanto a la hora De comprarla Como a la hora De mantenerla Para el día a día Voy a comprar Más adelante Una moto Exclusivamente Para viaje Una moto Doble turismo Una moto Más grande Pero Eso va a ser Más adelante Por ahora Este... Bueno Esta es la moto Que compré Para el día a día Y Podría tirarme a hacer Algún viajecito En ella Y bueno Ver cómo se comporta No es una moto Para ruta No es una moto Para viajar Pero yo La voy a probar Igual Algún viajecito Me voy a mandar En ella Y les voy a contar A ustedes Mi experiencia Verdad Con Esta moto En ruta Le cargué 14 litros Al tanque Y reseté El trip Voy a ver Cuanto Este... Me da De autonomía Por cierto ¿Dónde carajo Está la... Lo que sería Para activar La... La reserva Acá Porque esto no es Ah, acá está Acá está Acá está Acá Acá está la reserva Está Mmm... Que no sé Si para arriba Es que está Habilitado O no Ojo con eso Flaco Ojo con eso Porque depende De la moto Puede estar De un lado O de otro Este... Así que bueno Después les voy a contar Cuánto da de autonomía Tengo que ver Cómo Cómo se comporta La luz frontal De noche Este... En fin, amigos Eso es todo Por hoy Nos vemos En un próximo video Que pasen ustedes Muy bien Hasta la próxima Chau, chau